Bueno, pues revisamos entonces, señor Díaz, los momentos más importantes. Apenas al minuto ocho se viene este balón largo y Matías Alustiza con el recorte le pega sólido abajo de zurda y vence a Luis Michel. Una pelota larga, un gol casi casi de vestidor donde hay muchos errores defensivos. Se generó el mano a mano, después a recuperación, pero no logran quitarle la pelota. Un tiro arrinconado en donde también tiene que ver el arquero Michel. Llegadas pocas de Chivas realmente en el primer tiempo. Esta que vemos importante de Arellano que al final resulta ser un jugador pues importante para el resultado de las Chivas. Poco vimos realmente al arquero Michel en el segundo tiempo. Deportivo Quito se tiró para atrás. Se la jugó con ese gol. Así es. Intentó con Bebaco a otro argentino. En cambio, sorprender al contragolpe, cosa que no sucedió. No prácticamente ni tiraron a puerta y se la jugaron y al final le sale entre comillas, ¿no? Porque el resultado uno a uno, cuando ya tienes a falta de un minuto los tres puntos en la bolsa, pues seguramente hay amargura ahorita en el vestidor de Quito. Sí, totalmente de acuerdo. Se venía esta de las más importantes del rebaño. En el complemento el impacto de Mara y Elizaga enviando a tiro de esquina. Aquí Martínez estuvo a punto de doblegar a Luis Michel que alcanza a meter el manotazo y evitar la caída de su puerta. Y al 92 corría ya el tiempo corrido. Viene este trazo, segundo palo para el venado. Mevina se pasa de manera increíble, increíble Velasco. El centro, el corazón del área, muy mal el guardameta y Elizaga. Yomar Avellano entonces con el uno por uno. Y también van los centrales, pero bueno, digno premio para Chivas que insistió hasta el final. Banco Santander, patrocinador oficial de la Copa Santander Libertadores, presentó el resumen del partido. Santander, tu pasión no tiene límites, la nuestra tampoco.